Hay una frase muy conocida que dice, si amas lo que haces, nunca será considerado un trabajo. Maquillar es una pasión y un arte que puede convertirse en una excelente oportunidad de negocio. Isis Valladares es una artista del maquillaje y efectos visuales que ha logrado sobresalir en la industria por el profesionalismo de su trabajo. Con un estilo diferente, Isis se abre una brecha importante dentro del mundo artístico del país. Nunca pensé dedicarme a esto, sino que yo quería maquillarme yo. Yo quería verme, como me miraba por ejemplo en las fotos cuando iba al salón de belleza y cosas así. Entonces fue donde entro a mi primer curso de maquillaje profesional y ya estando ahí yo dije, esto es lo que quiero hacer.